¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Motorola Moto G22. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la penúltima pestaña de aquí, System, y luego pulsamos la primera opción Languages and Input, aquí, y pulsamos también la primera opción Languages y luego pulsamos Add Language y aquí buscamos Español, está aquí, pulsamos el idioma y ahora elegimos la región, por ejemplo España, y ahora hay que mantener pulsado el idioma y colocarlo aquí arriba como primero, como predeterminado, y ahí está, el idioma del sistema, bueno, ya está cambiado, como ves, y para eliminar uno de los idiomas de la lista y del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha, luego pulsamos Eliminar, marcamos Inglés, pulsamos aquí de nuevo, confirmamos a la derecha, Eliminar, y ahí está el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito recomendaría abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.